Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Ahora sí que hoy es 4 de enero de 2023, hoy nos toca aquí en Tura, Tamaulipas, ahora sí que puede ser los 15 años de Ariana que ya está por acá, muy bonita en este vestido rojo hace como, ¿cuántos años fueron? ¿3, 4? de Sarayí, ¿verdad? 5, sí Sarayí como 5 años, oiga, mire nomás, ya hace 5 años, aquí estamos con el señor, ¿cómo se llama? Don Benito Sánchez, mire, Ariana, qué bonita, mire cómo vean, ya la niña bien granota, 15 años qué bonito, qué bonito, eso es lo bonito de que se llevan los 15 años y pues ahora sí que son etapas de la vida ya estamos aquí en San Antonio de Padua y pues contentos, pura familia, chambelanes, solteros, muchachas, serán los que están en vivo están los caciques hoy, los caciques de San Luis, los hermanos León, los del coronel en la comida pues mucha música, mucha fiesta y aquí vamos a estar 15 años de Ariana, 5 de mayo, todos cordialmente invitados, oigan ¿Don? ¿Todos cordialmente invitados al baile? Todo el mundo Los caciques, los hermanos León y de la comida, los del coronel Sí Pues bueno, ya sabes, 5 de mayo, aquí estamos que a 5 o 10 minutos de Tuna Tamaulipas Sí, 10 o 10 minutos Cerquitas y pues bueno, así que después de, comenzamos por ahí 4 años, 5 años ya, nuevamente otra quinceañera por allá ¿Cuál es la familia? ¿El apellido? De la familia de... ¿Ahí dónde va a ser la fiesta? La familia de Reyes ¿Reyes? Ándele pues Pero bueno, ¿tú dónde radicas, mire? ¿Dónde radicas? Mission, Texas Mission, Texas y acá te dice al rancho ¿Quieres dinero de vestido de tierra? ¿Qué onda? Sí ¿Eh? Eso es lo chido, es lo que me gusta Que ahora sí que las muchachas por allá cumplen este años y acá se quieren celebrar Y aquí los 15 años o las bodas ¿Vean? Sí, nuevamente a Juan Rubén Sánchez ¿En dónde está él? En Luisiana En Luisiana, le mandamos saludos hasta Luisiana Y pues bueno, acá tenemos, a ver, permíteme, ¿quién está por este lado? Aquí está la señora grande ¿Eh? La señora grande, la mamá de la... ¿Qué para la casa? Sí, la mera, mera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la señora? Buena, buena madre Buena, Juanita Mata ¿Y usted, oiga? Doña Virginia Reyes, ¿usted, oiga? Me caguen los reyes Andile, y pura Andile, mire, nada más Oiga, que ya nos dejó a todos A todos Y estar ahí también está el tota, ¿verdad? Sí, sí, sí Y por acá tenemos este, ¿a usted? Belén Sí, tiene Yo quiero matar a todos los mis hijos A ver, háganse ahí tu hogar Amision ¿Amision? ¿Amision, Texas? Andile Reyes, Juan Reyes, Marta Reyes, Gustavo Sánchez, Rocío, Charles, José Manuel Sánchez Oiga, bastante familia ¿Cuál? La familia, si vengan a alguna galera como aquí A la santa, que ella no cabe Lo más, mire Qué bueno, al momento es tener mucha familia, oiga, ¿verdad? Y bueno, hay gente que está por allá que no pudo venir Este... ¿Tú, ellos, ahorita? Un saludo a su mamá Buena De parte de su mamá, Juanita, mire Ahora sí, qué bueno, usted se va a divertir por todos ellos, ¿verdad? ¿Y que usted quiere mandar un saludo? Yo quiero mandar un saludo a Juan Rubén Sánchez Que están en el estado de Luciana Gustavo Sánchez Reyes José Manuel Sánchez Reyes En Misión, Texas Mis hermanos que están ahí En Misión Le mandamos saludos a todos ellos Y bueno, pues oiga Bueno, sí, Juan Reyes Pero no le mando Pero no le dije que a Verónica Campos Es mi nuera La consentida Ah, sí Angélica Domínguez ¿La nuera? Un saludo para ellos Ah, bueno, también es consentida para que no se sienta Sí No, pues está grande la familia, oiga Muy grande ¿Cuántos hijos son? Tengo, mire, tenía 12, pero se me murió uno Ah, mire, entonces quedan 11 11 Mire, no, tal vez Y yo todos con hijos y yo tengo, o sea, cuántos, nietos Y bisnietos, oiga Y quinceñeras y bodas y quinceñeras y bautizos y todo Ah, sí ¿Ves lo bonito tener mucha familia, da? Sí Bueno, oiga, aquí ahora sí le queremos preguntar a la mamá, la quinceñera Ah, ¿qué va a haber de comer allá? Lo más rico que hay por este lado Asado de puerco, arroz, picadillo, barbacoa Barbacoa es el plato fuerte Ajá, es lo mejor ¿Mole también va a haber? Sí, mole Mole, porque ese mole, no me acuerden, ese mole no es el que se vende en la tienda Es artesanal, se hace, ¿verdad? Se hace, se prepara Y está bien rico ese mole Pues bueno, ahorita por ahí nos vamos a ver lo que viene siendo ya los quince años de Adriana, ¿verdad? Adriana Adriana Y pues contenta así, sonriendo todo el día Yo quisiera poder que mis hijos vieran venir a sentarse a comerse su plato y comida Y así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Ya tienen mucho tiempo ya? ¿Sí pueden venir o no pueden venir? Sí, no pueden ¿Ya cuándo se tienen ahí allá? No, ya tienen mucho tiempo ¿12 o 13 años? 12 o 13 años Pues bueno, ahí luego vamos a platicar, acabamos de tener contacto con el señor Y le digo, cuando andemos por allá, primeramente Dios Vamos a hacer videos diferentes y van a estar chidos Yo le mando saludos a Juan Zúñiga y a todos mis nietos El yerno consentido El yerno consentido ¿Te dicen, hace suena? ¿Cuántas hijas tienen total? Hijas, mujeres 6 ¿Y hijos? Sí, como me quedaron 5 Ah, eran 6 y 6 Ah, mire que bien No, pues casi, casi le atiraron, ¿verdad? Sí Sí, 6 y 6 para que fuera 12 Pues bueno, pues acá estamos ahora sí con La familia de Ariana, aquí lo que viene siendo Que ahorita nos vemos en el Ejido 5 de mayo ¿Recuerdan los invitados? Mis compadres, mis compadres, mis compadres Mira, acá están ¿Todos solteros, verdad? ¿Todos? Sí, todos ¿Tú no? ¿Y la que traes ayer no bailando no era nada? ¡Ándale! ¡Ándale! No, no es cierto No, pues ahí están los chavos, oiga Porque van a estar, o sea, ¿cuántos son en total? ¿Tú también, chambilán? Sí ¿Sí bailas chido o qué? Sí Báilale, báilale, báilale Oiga, y son puros nietos también, ¿no? ¿Sí? ¿En serio son puros nietos? Sí Mira, entonces vamos a aprovechar también para tomarle una foto a usted con los nietos, ¿eh? Porque qué bonito que estén todos aquí los nietos Y bueno, ahorita nos vemos, ya va a empezar la misa Después de aquí nos vamos a la comida y al Bailón del Cijo de Mayo Curiosamente invitados Ahora sí, ahí estamos Y a re por lo que se alcance Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bien, a ver, Ariana, acércate Bien, ustedes son tu papá ¿Dónde es la mamá? La mamá, pues Muy bien, cha, buenas tardes Buenas tardes Hoy vienes para darle gracias a Dios, agradecer por tus 15 años Bienvenida, bienvenida también tu mamá, bienvenido Sus familiares, bienvenidos todos Ayúl contigo Adiós Cuatro 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 ¡Gracias! 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 Dios, todo poderoso tenga la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna! ¡Oremos! Dios Padre generoso, ¿de quién procede todos los mandos somos y tenemos? Enseñanos, haga como ser los beneficios de tu Patero amor, para que te amemos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Dios Padre, también diga como dar la misericordia a Mariana, que ha venido a darse gracias a sus quince años, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina sus hijos, la vida de los hijos y el santo y el Dios, por los hijos de los hijos. Bienos, podemos contar, vamos a escuchar la lectura, a alguien que vea un aporte para participar. Nos gloriamos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento entiende la paciencia, la paciencia y la virtud sólida, la virtud sólida y entiende la esperanza. La esperanza es la verdad, porque Dios ha inundido su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado la palabra de Dios. Te daré las gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor, del corazón por haber escuchado mis lamentos. Te cantaré delante de tus ángeles, me postraré mirando hacia tu tiempo. Te daré las gracias, Señor, por tu amor. Y te daré, Señor, las gracias por tu fidelidad y por tu amor, y porque tu promesa, tu fama, nos superó. Te daré las gracias, Señor, por tu amor. Que den gracias, también, todos los reyes, al oír la palabra de tus palabras de tu boca, y alaben los besitos del Señor, por tu inmensa, inmensa es tu gloria. Te daré las gracias, Señor, por tu amor. 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! De el Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre de la Amación, y los ángulos permanezcan en mi amor. Y cumplen los mandamientos, permanecen en mi amor, porque yo busco los mandamientos de mi Padre, permanezcan en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se abren los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grave a sus amigos, que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su mano. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a hacer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido, los ha elegido, los ha elegido, para que vayan a ser un ruso, y sus ruso permanezcan. De modo que el Padre les conceda cuando le pida de mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se abren los unos a los otros. Palabra del Señor. Muy bien, siéntense un momentito, si son tan amables. Nadie tiene amor más grave a sus amigos, el que da la vida por ellos. Pues eso es, pues lo que está hecho por su Señor Cristo. Él ha sido capaz de dar la vida a sus amigos. Él ha sido capaz de morir, clavar en el campo, y de resucitar lo que tenía desde los muertos, para darnos vida entera, para darnos la salvación. Y eso mismo es lo que ahora se invita también a los otros. Para que también nosotros nos invitemos a nuestro Señor Cristo, para que también nosotros nos desgastemos, nos llenemos de buenas obras al servicio de nuestro propio Dios. Por último, el Señor Jesús en aquel tiempo también le dice a mis discípulos, no son ustedes los que me han elegido, hoy soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan, para que den fruto y su fruto permanezca. Entonces, pues es toda una invitación también le damos a nosotros para que demos mucho su luz. Hoy, de manera especial, había que el Señor te invita, dice que no eres tú la que lo has elegido, que es Él quien te ha elegido y te ha destinado para que vayas para que den fruto. Es decir, allá con tu familia, en la escuela, con tus compañeros, con tus amigos, amigas, dé un testimonio, buen ejemplo, como buena cristiana católica y que no te abrigo, dices, de cristiana católica, pero no te abrigo, dices, de dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de llevarlo a la práctica. Dice aquí, el Evangelio, no son ustedes los que me han elegido, soy yo, quien los ha elegido para que vayan en el fruto y en el fruto permanente. Entonces, esa es la necesidad que hace y que nos hace a cada uno de nosotros. Entonces, pues, continuamos con nuestra celebración, si traen la mía, el rosado, o si traen el anillo, o alguna con cera, o alguna calladita que le van a adarra a Ariadna en su cuerpo oficial, pues, es el momento de hacerse acá adelante, hacerse hacia adelante para hacerse de de este no es objeto de el recuerdo. Muy bien, la ponte de bien, acerquen por favor un poquito más para la duración de repetición. Acerquen un poco más. vamos a pedirle a mi Señor Jesucristo que Él sea pues quien le va en su brazo, quien le va en su brazo, por medio de esta oración, hacia a ese anillo, a esta cera y hacia esta medalla. A esta medalla. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Señor Jesús, tu palabra lo bendices todos y que has creado todas las cosas. Te pedimos, Señor, te pedimos bendecir este anillo, esta India que es tu misma palabra, esta dulcera y esta cadena entre el cuerpo de los 15 años de Adrián que ella al leer la Sagrada Escritura que se llene de vida eterna. Y al recordar esta cera y esta medalla, que recuerden también que es especial, Señor, pero que recuerden también que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que tú eres un juez, has elegido a Arián para que vaya y para que dé mucho fruto. Bendice el Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí, entretenselos. ¡Gracias! ¡Gracias! de los cielos. Amorismo, mis sacerdotes necesitan nuestra oración. Por eso le justificamos a todos los que nos tienen en tu gracia y en tu esposa. Oremos, nuestros gobernantes son los eventos para que nos olviden de todos esta paz y la posibilidad entre los hombres que nos dominan para que puedan enseñar su intención. Oremos, la juventud es el tiempo de las grandes elecciones y elecciones. Adriana vive hoy, esta es la maravilla. Amorismo, si damos al Señor que siempre esté abierta, a la amor y a la sana alegría, oremos. Los familiares de Adriana se sienten felices por la celebración de este acontecimiento. Pidamos a todos para que sea una oportunidad de unirte más estrechamente por el Señor. Oremos, que el mundo del placer no se repitará jamás se introduzca en el corazón de Adriana. Antes tiene que luchar por alcanzar la perfección de una vida santa. Oremos. Amorismo, Señor, que elabas en el corazón de dovemos que es la maravilla. por estas de Jesús Señor. La tierra en el trabajo de los hombres, siempre estamos en vino y en paz, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, el vino tú no lo viste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, le presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Gracias. 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 Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es necesario en tu deber y salvación darte gracias siempre y en todo tu corazón, el Señor Padre Santo, Dios todo, de vos y eterno, Cristo Señor nuestro, que en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible a asumir la muestra aquí. El que trajo antes de todo el tiempo comenzó a existir en un tiempo para devolver su perfección a la creación entera y reconstruyendo en su persona cuando en el mundo ya sea derrumbada y para llevar de nuevo amor recaído alrededor de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, que alabamos, llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad del Vierto. Por eso te pedimos que santigues estas dores por la evolución del Espíritu, que nos han convertido en el Espíritu de manera extravida para nosotros. En el cuerpo, sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregar, pasó a su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomé y coman todos de hierro, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomé y demoración, el Espíritu de la Iglesia, o en el Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, Tome y beba todos de él, porque este es el país de mi sangre, sangre de la vía, sal nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para que perdón de los pecados. Haga éxito en conventudación mía. Haga éxito en conventudación mía. Haga éxito en conventudación mía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y glorida aquí en el día santísimo que la Virgen María dio al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Óscar Esraín y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hija, Ariadna, que hoy te da gracias por tus 15 años, con sedes de crecer siempre en tu amistad y en la confiación con tu iglesia. Él es en victoria de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través del tiempo, ferezcamos conmigo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria de los profitos de los hijos, amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su primil enseñanza, nos accedemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y conceden una paz en nuestros días, para que ayudados con misericordia, vivamos siempre libres de pecar, y protégenos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro sábado, Jesucristo. Señor Jesucristo, que hiciste a tus apóstoles la paz de Dios, no tengas la paz de hoy, no tengas en cuenta de nuestra casa, sino la fe de la iglesia, porque esta palabra va a ser de la paz de la vida, que también nos reina, por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de los que somos, nos damos un signo de paz. La paz del Señor está en la paz. La paz del Señor está en la paz. La paz del Señor está en la paz. del mundo, ten piedad de nosotros. Poder de Dios que quita su pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Poder de Dios que quita su pecado del mundo, damos la paz. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitamos a la cena del Señor. Señor, yo no soy hijo de que entres en tu casa, pero una palabra mía bastará para sanar. ¿Quiénes van a fumar? ¿Quiénes van a fumar? ¿Vale a ser una fila carácter? ¿A mi amor que no se puede sentar? El cuerpo de Cristo. ¿Dónde se me cae? El cuerpo de Cristo. ¿Dónde se me cae? El cuerpo está bien. Señor, yo no soy hijo demono. P'rendez. TEN BIEN POR FAVOR, OREMOS. Tu quien nos has devuelto el alimento espiritual en cuerpo y la subenvolución del Cristo que te ofrecimos en la misión de gracias y en los señores le corta bien y alegría para poder servirte con renovar y disfrutar continuamente en los venidos por Jesús Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes van a responder a cada mano de las frases que voy a leer Amén que el Señor bendita y bendita Amén que haga resplandecer sus gozos sobre ustedes y les muestre su misericordia que vuelva a servir hacia ustedes y les conceda su paz Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre la alegría del Señor sea nuestra fuerza nos podemos ir en paz bien y la alegría del Señor y la alegría del Señor para que le demos un fuerte abrazo ¡Bravo! 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 y la alegría del Señor ¡Bravo! 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 El cielo y las estrellas brillarán solo por ti sigue atrapando todos tus sueños sé que volarás muy alto y te podremos alcanzar entre sueños de colores y vas creciendo con amor el colegio y los amigos la primera ilusión tus ansias de libertad la rebeldía en tu corazón aquí estamos mire ya terminamos lo que fue la misa ahora sí que ya venimos a darle gracias a Dios primeramente y pues bueno aquí estamos con la mamá ahora unas palabras para la niña 15 años 15 años es lo más hermoso que he visto en mi vida y que le he deseado todo lo mejor este que Dios le permita cumplir todas sus ilusiones todos sus sueños y pues ya saben es la niña de mis ojos y hacer feliz toda la vida toda la vida y pues aquí está disfrutar este día como para el último así es así es y bueno el besito de la mamá que no puede faltar igual así que ¿cuántos niños tiene? 4 4 5 nietos a 5 nietos ella es la más chiquita ella es la bebé la bebé mire la bebé está más grande que uno pero bueno estas son las hermanas palabras de su mamá que bueno cumplió 15 años ya este ariana y bueno ya nos vamos para el 5 de mayo ya a seguir la fiesta ya gracias a Dios ahorita hoy sigue la comida y por ahí el bailongo y ya nos vamos todos están invitados eh sí todos caciques caciques hermanos león y en la comunidad del coronel hija te deseo lo mejor que te la pases feliz con todas tus amistades y tu papá y tu mamacita y todas tus hermanitas y todo el acompañamiento de tu familia eh y que Dios te bendiga gracias te proteja de todo y no se vale llorar porque están acá en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te bendiga Dios te bendiga así es no no llorar tan salgado eh y ya andamos ya nos vamos ya re por nos alcanza ahora sí aquí estamos con la mamá nos decía ella ah pues saludos para mis hermanos que no pudieron venir ellos están en Texas en Texas Fidel Reyes Marta Reyes Juan Reyes Gustavo Sánchez Juan Sánchez José Manuel Sánchez para mis hijos que tampoco pudieron venir pero sé que lo están viviendo también ah mil hijos pues aquí está ahorita lo estábamos dando después vamos a grabar en vivo y pues aquí está mi presencita su presencita oiga y cuántos nietos tiene mande cuántos nietos tiene tengo ya mis 5 nietos 5 nietos está bien joven usted diga que todo momento quede me pase en la receta y ya tengo salsarrugas en la cara no pues que bueno un saludo a todos los que están por allá en que parte vienen ustedes? Misión Texas Misión Texas Mis cuñadas Angélica Vero para todos los que no pudieron estar aquí ah entonces les mandamos unos salitos pero que igual lo van a estar viviendo ah entonces lo van a estar viviendo aquí lo están disfrutando y bueno la princesa Merez está en una quemada jajaja pero acá estamos los chamelanes y bueno pues aquí vamos a estar disfrutando esta bonita fiesta de Diana ahí está el chamelán principal eh miren nomás chavalón ya le dio míralo a ver unos pasitos de una vez como ves ah Tadeo vendenles todo miren miren se me hace que es el bueno este hasta trae sombrero chido eh no no va a estar acá todo a dar acá estamos ahora si nos vamos a ir a los 15 años allá a lo que viene siendo el esquillo 5 de mayo todos corralmente invitados aparte la mamá todos invitados para que a ver como el asado también arobacoa está donde alcance picadillo arobacoa arobacoa y el bailongo y el baile claro que sí ya estamos acá estamos seguidos 5 de mayo ya nos vamos aquí 15 años de Ariana a ver igual es todo tantos por qué y mil preguntas sin embargo aquí estoy yo y hoy que cumple es 15 mi niña mi princesa no sé en qué momento te creciste así hija en tu día quiero darte la felicidad el cielo y las estrellas brillarán el sol chavaló 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 qué лохo y este tío yo ya acá estamos acá son los tíos mire, acá mi compadre como se llama usted compadre tu? yo me llamo Juan, Juan Tocayo y usted? Arturo, Arturo, tiene que ser Juan a ver si no nos dan con él, es para ir festejando ya compadre, pues oiga pues ya la sobrina ya 15 años, donde vieron ustedes? de aquí el 5, de aquí el 5 son del 5 aquí no perdemos el tiempo con los torelotes, como que hace hambre y el asado que dice? no, no van a comer asado ahorita vamos a arrancar para allá, ya nos vamos a ir, acá están las camionetas y nos vamos a ir siguiendo lo que viene siendo los 15 años de Ariana, hasta el 5 de mayo y ya re porque nos alcanzan, que lo bendiga ah pero que bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda sin contar en las buenas rolas pa' bailar así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar ahi va el pitadero, ahi va el pitadero la otra vuelta por la plaza y lo vemos pues mientras esto suceda tenemos que celebrar comemos toda cerveza, que no llegue la tristeza si no hay pitadero no hay fiesta de rancho aquí ya vamos, vamos a dar la vuelta y posteriormente nos vamos hasta el ejido 5 de mayo pues ya va por allá la caravana, ahorita me imagino que van a dar la vuelta ahorita vamos a seguir la vuelta ahorita le damos, hasta aquí estamos Dios les diga mucho un saludo hasta la Dakota del Sur un saludo hasta la Dakota del Sur, que están con el frillazo allá andele ya quiere? aquí nos van a buscar ahorita la quiseñera donde va a ser la quiseñera? esa ya es 5 de mayo ahorita le damos allá andele pues y ahí vienen las flores, miren acá de este lado miren las flores el piteli, una fiesta de rancho la verdad? jaja van a dar la vuelta o que onda? si verdad? miren bien x all climate y ya registro el no juan y recuerden si no hay pitadera no es fiesta de rancho y ahí vamos ahí vamos esto es todo ya nos vamos listo listo también hay intención paz para seguir la borrachera la borra de mi compadre ya no quiere caminar de por si la huella es loca bien que me hace batallar le pongo yo la carreta y no la quiere cargar también se pone esos moños y me empieza a renegar rebuna rebuna por aquí rebuna rebuna por allá rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar rebuna 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 aquí rebuna rebuna allá rebuna rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado sin duda mujeres guapas que adoran el zapateado bonitos sus garipeos también sus valientes charros sin contar los buenos bailes que celebran todo el año orgullosamente soy de tamulipas donde hay gente humilde trabajadora eso ni se diga orgullosamente soy de tamulipas bueno que orgullo lo digo soy de tamulipas 교ve de tamulipas igo je electrode ¡Gracias! 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 En medio de las cámaras de producción del coronel y de espacoles y caballos, mandamos el saludo para todas las raciones que se encuentran en los distintos lugares de la Gran Americana y que no pudieron venir, desde aquí les mandamos sus saludos a la distancia. Recuerden que estamos de diestra, estamos de mantener largos. En este medio lugar es cinco, cinco de mano. ¡Ándale, primo! Pues ya quedó por ahí, ya está presente aquí Ariana, con sus chamelanes, sus papás, sus padrinos, familiares, amigos. En esta tardecita, claro que sí, les damos la bienvenida. Por ahí, los aplausos, por ahí, mientras desciende el vehículo, pues ahí vamos a cambiar los aplausos, desde luego, en este lugar donde se va a llevar a cabo los sagrados alimentos. Y desde luego, llevándole la música para todos ustedes en esta tarde, a todas las familias donde le hacemos la invitación, padrinos, para que nos acompañen en esta tardecita, mis amigos. Apoyando a Ariana en esta su fiesta de 15 años. Claro que sí, por ahí vamos a continuar y vamos a esperar que descienda allá del vehículo, ya está presente, así es de que por ahí, al pendiente. Y vamos a brindarle los aplausos que se merecen, claro que sí, en esta fiesta de 15 años, por ahí, el cual le deseamos muchísimas felicidades, Ariana. Claro que sí, y desde luego el saludo para sus papás, para sus padrinos, familiares y amigos presentes, en esta tarde, mis amigos, que se la estén pasando bonito. A ver, compañeros, por ahí estamos presenciando, presenciando. Como ya está, la guapa que se llena, se encuentra allá en este lugar. Y tenemos la invitación de nueva cuenta a todas las familias de esta bella comunidad, en este medio, en el 5 de mayo, para que se den cinta en este lugar, y que vengan a acompañar a la guapa que se llena y a toda la familia. ¡Claro que sí, los aplausos, fuerte los aplausos! Linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levanta y ve mañana, ve aquel amanecido Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levanta y ve mañana, mira que ya amaneció Adelé, que se escuchen fuerte los aplausos en esta tarde, mis amigos De la gente presente por ahí Los aplausos, claro que sí, para Ariana Que está cumpliendo sus 15 años, el cual le deseo muchas felicidades Bienvenidos todas las familias, todo el acompañamiento Claro que sí, que en esta tarde acompaña, ahora sí que va a ir la derrondancia Ariana en esta su fiesta de 15 años Claro que sí, bienvenidos por aquí, en este domicilio, mis amigos Y llevándoles la música, mis amigos, esta tardecita Los del Coronel, para todo este público bonito Especialmente el saludo, ahí para la quinceañera Para los papás de la quinceañera Amigos, amigos de aquí del 5 de mayo Bienvenidos toda la raza por ahí Acá estamos, miren lo que viene siendo 5 de mayo de Gatula, Tamaulipas Y bueno, están los del Coronel, al rato los hermanos León Y después los caciques Ya llegó toda la familia, miren, están toda la familia por acá Y bueno, ya llegó aquí Ariana Y aquí vamos a estar, donde vamos a hacer los sagrados alimentos Posteriormente sigue el protocolo, la comida Y por cierto, el bailón, y todo lo que sigue por ahí Acá estamos, ya reminiscente Bienvenidos a toda la gente bonita que nos acompaña en los vivientes lugares Bienvenidos, bienvenidas a todas las familias Allá los encargados de llevar a cabo fotografía y video Al buen amigo Juan Rogelio Ándale palito Ahí para las escuelas y caballas El gran saludo de parte de los amigos del Coronel Mis amigos, estamos festejando el decimoquinto aniversario De la señorita Adriana, ahí la señorita quinceñera Estamos esperando únicamente para que Y, ándale por ahí Los aplausos también, fuerte los aplausos Y las amigas de todos así Dice, premo A lo mejor de los amigas, fuerte, fuerte los aplausos Bonito, bonito, bonito que se sienta Que se sienta en esa tarde Estamos contentos que estamos Estamos compartiendo la felicidad de la familia En esa, en esta tarde, en ese sabor, en esta ocasión Bien contentos de que esté cumpliendo un año más de vida Qué mejor manera de festejarlo de esta manera Estirando sus quince, sus quince, sus quince Primaveras al lado de sus chambelanes Al lado de sus familiares y amigos En esta, en esta ocasión Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Claro que sí, por ahí los aplausos Que se escuchen los aplausos A todos los familiares y amigos esta tarde Claro que sí, por ahí A recibir por ahí a Ariana En esta subiestra de quince años Muchísimas felicidades Bien A este rancho va a ser A Ariana A este viene desde allá De aquí Chontécas Chontécas de aquí vino a hacer esta Ahora sí que quiere aquí la quinceañera Y aquí va a hacer la quinceañera Guerrita, polvo, comida de rancho Música de rancho Presente aquí Que se escuchen los aplausos Ándale, pregúntale Claro que sí, por bienvenida Ya está presente ahí Ariana Con sus chambelanes Con sus familiares, amigos Por ahí muchísimas felicidades Y vamos a llevarles la música Los del coronel Claro que sí Por ahí Para que acompañe Acompañando por aquí a Ariana En esta subiestra de quince años En los seguros alimentos Por ahí el saludito Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Música de fondo 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 Música de fondo